Y a gozar, pero con J.M. Musical Paso en cuento los días y que ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te ibas a marchar Me mentiste de nuevo, otra vez me volviste a engañar ¿Por qué no vienes amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Música Música Pasan cuento los días y que ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te ibas a marchar Me mentiste de nuevo, otra vez me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás